Hoy me desperté y decidí ver qué cosas tiene José en su despensa. Parece que José se prepara para un apocalipsis zombie. José, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos al super. Hicimos una lista de cosas para comprar. Agarramos nuestro auto. No, ese no. Este. Nah, mentira. Toma pata. Che Correa, perritos malvados. Estamos yendo del super y nos tomamos un Uber y el Uber es argentino. ¿Cuáles serán las cosas que te encontraste? Un cordobés en Uber, mirá. Desde Orlando, de Córdoba, Argentina. Hace 20 años que no voy a Argentina. Escuchando cuarteto en Miami. Hoy no, tendría que poner un cuarteto. Tendría que poner algo de Rodrigo acá para el video. No tenía cuarteto, así que decidí ponerlo yo para el video. Y así llegamos al super. Vinimos acá a un supermercado que se llama Target. Es un supermercado enorme que es uno de los más conocidos acá en Estados Unidos. Vamos a ver qué cosas venden acá adentro. Bueno, para arrancar, el supermercado este es enorme y tienen cualquier cosa. Todo tiene acá. Miren, venden la remera de Mickey Mouse que vimos ayer en Disney. Pero bueno, seguramente está mucho más barato que en Disney, ¿no? Adentro del supermercado hay marcas. O sea, marcas conocidas como Levi's Goosefellow. Miren, venden anteojos de sol. A ver cómo te queda. A ver, te queda bien, ¿eh? ¡Gosa! El supermercado tiene un costo de electrónica que venden iPhones. Literalmente están vendiendo iPhones en el supermercado. ¿Qué es esto? Esto es como la sección de juguetes, ¿no? La cantidad de juguetes que venden es impresionante. Miren, pueden encontrar de todo. A ver, ¿qué es esto? No, mira, un Lego de Friends. Que está buenísimo. Bueno, pero sale 150 dólares. Gorro de Dragon Ball Z. Jugo de naranja, jugos normales, jugo de mango. Jugo de Cranberry Cocktail. Cranberry, nunca probé esto. Pero lo que me llamó la atención es esto. California Farm Black Coffee. Vamos a probar un café. Miren las botellitas de agua. Son tan chiquititas. 236 mililitros. Estoy impresionado de la cantidad de bebidas energéticas que hay acá. Yo soy fan de las bebidas energéticas. Me voy a ayudar uno para probar uno que nunca haya probado. Blueberry Red Bull. Vamos a probar estas a ver qué onda. Los paquetes de galletitas te lo venden como en una caja que viene todo un pack. Ocho tipos de galletitas solo en una caja. Bueno, todo esto son cervezas yanquis. Cervezas que, por ejemplo, estas bebidas solo en películas. Vamos a comprar alguna así podemos probar. Esta dicen que es rica. Nunca la probé. Compramos una margarita que viene de esta botella enorme ya todas hechas, preparadas. Solo te servís y te lo tomás. Estos son todos como jugo tan, jugo en polvito. Mira, acá te dan energía, un puré. Puré de energía. Y salí corriendo como machete. Café de Starbucks en latita. Vamos a llevar uno de estos para probar. Uy, ya compramos un montón de cosas. Y esto, ¿y esto qué onda? Hay un cereal de Oreo. Las picadas acá tienen queso cheddar. ¿Qué? Bueno, creo que acá son fanes de mantequilla de maní. Tienen este potes enorme esto. En vez de jamón, parece que se come mucho esto, que es pechuga de pavo. Sour chip. Se supone que son re ácidos. Vamos a probar uno de estos también. Los Oreos tienen sabores diferentes. Este, bueno, es un Oreo normal que tiene birthday cake flavor. Sabor a torta de cumpleaños. Oreo de menta. ¿Qué? Esto es literal pasta de dientes. Oreo de chocolate y mantequilla de maní. Oreo de mantequilla de maní. Quiero probar esto sí o sí. Uy, hay unos cheetos que son súper picantes. Vamos a llevar un par de estos. Estos son los cortes de carne. Miren que no te viene como todo entero. Viene como cortado, listo, bien preparado para cocinar. Miren como vienen las ensaladas todas listas. O sea, lo mezclás y listo, ¿no? Sí. Mirá, tiene el pancito, la verdura cortadita. Lo mezclás, tirás un toque de salsa, listo para comer. Tiene la salsa también. Ah, mierda, tiene la salsa también adentro. En los supermercados te venden sushi preparado. Además de todo este tipo de comida. Pero bueno, vamos a probar esto nosotros. Esto creo que es carne deshidratada. No sé si es para mascotas o para humanos. Pero calculo que si está condimentado es para humanos. Así que bueno, vamos a llevar uno de estos para probar. Esta bebida siempre la vi en las películas, pero me dio curiosidad qué sabor tendrá. Hay mucha gente que toma esto. Vamos a probar esto también. Después de la compra en el super, venimos a comer algo a McDonald's. Siempre es una buena opción McDonald's. McDonald's es la cadena de comida rápida más grande del mundo. Y dicen que alimenta a 68 millones de personas por día. Y cuenta con 36 mil locales alrededor de todo el mundo. Y este, al que vamos a visitar hoy, es el más grande de todos esos. Es enorme. Tiene tres pisos esto. Ok, antes que nada, lo que más me sorprendió es que este McDonald's tiene pizza y pasta. No es un chiste. La realidad. Tiene una sección dedicada para hacer pizza. Miren lo que es la cocina, es enorme. Tiene cosas rarísimas, o sea, tiene una pecera también. A ver, a ver, vamos a subir arriba. Uy, ¿qué es esto? Tiene una sala de juegos. Uy, estamos en Disney. No, es enorme esto. Esto es McDonald's, gente. No estamos en una sala de juegos. Hay un arcade de Mario Caruso. ¿Ves que parece Disney? En serio, eh. En el McDonald's más grande del mundo, hay un cocodrilo. Ahora sabemos de dónde viene la carne. El McDonald's tiene una estatua de un tipo tocando de piano. Tiene un ascensor. Podemos bajar por el ascensor. Lo bueno de McDonald's es que estés donde estés, estés en Argentina, en Perú, en Corea, o bueno, en Estados Unidos en este caso, siempre tiene el mismo sabor, ¿no? Y acá estuvimos chumbeando un poco y hay cosas que en Argentina o en otro lado nunca había visto. Por ejemplo, una pizza. Una pizza de McDonald's, qué raro, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es esta hamburguesa? Esto nunca lo vi. Por fin, llegó la hora de probar la comida. Ah, y feliz San Valentín a todos, que hoy es San Valentín. Yo me pedí este menú especial y que vieron que estaba recargado. Entonces, me dieron tres hamburguesas para que me lo arme. Este, tres hamburguesas para que me lo arme. Este es fish, fillet o fish, hamburguesa de pescado. ¿Qué? Y uno de pollo. Y esto hay que armarlo y comerlo todo junto. Abre la Big Mac, agarran una hamburguesa de lo que está. Hacés así. Y te... Esto se come. Claramente, eso no me entraba en la boca. Así que lo desarmé y empecé a comer. En Corea hay como un mito que dicen que la Big Mac en Estados Unidos es más grande y más rica. Voy a desmentir ese mito probando la Big Mac acá en Estados Unidos. Esta es la Big Mac en Estados Unidos. De tamaño creo que es igual. Es una pequeña diferencia a la Big Mac en cuanto a la carne. Comparada con la Big Mac en Argentina, la carne es un poco diferente. La carne es como un poco más grasosa, puede ser. Y está como más jugosa. La Argentina es como más seca. Pero no es rico. Está muy rico. Muy rica la Big Mac. A mí me gusta un toque más de la Argentina. Pedimos el combo grande y miren la gaseosa que te da. Mirá, ponelo al lado de tu cara para compadre tamaño. Es más grande que la cara de José de Paz. Es como mi cara. Y si esto le sorprende, miren las papas. Miren el tamaño de la papas fría. Se ve. No entra en el ángulo de la cámara. Está raro. Es un tamaño diferente. ¿En serio? A ver. Es muy diferente. Me sabe a papas lace. Sí. ¿O no? La papas fría de Magnoa de Estados Unidos sabe a papas lace. No vale la pena tampoco el tamaño grande porque puedes comprar el mediano y igual lo cargas otra vez. O sea que la gaseosa tiene una recarga ilimitada. Toda la vez que vos quieras, toda la gaseosa que vos quieras. Vamos a ver cómo se hace. Todas estas son las gaseosas que pueden elegir. Pero bueno, primero le cargan hielo. Y a mí como me gusta Coca-Lite, lo hacen así. Y si te lo terminás, volvés acá y te lo recargas de vuelta. Y ahora vamos a probar el postre. Esto nunca lo vi en Argentina. No. Es como un milkshake, ¿no? ¿Está bueno? Amigo, está muy rico. ¿En serio? ¿Qué sabor tiene? Escribí el sabor. ¿Qué sabor tiene? Diría que sea un McFlurry mezclado. ¿En serio? Uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sabe muy rico, ¿eh? Está buenísimo. Tiene sabor como a helado de crema licuado con Oreo. Vendría literalmente a pedir uno de estos. Y bueno, nos fuimos. Ahora que llegamos, vamos a probar las cosas que compramos. Para empezar, ya me tomé la berra. Estaba muy rica. Segundo, estas cosas que, bueno, parece como carne deshidratada. José me dijo que pensaba que era comida de perro. Pero bueno, como tenía teriyaki y los perros no pueden comer ningún condimento. Yo supuse que era para humanos. Tiene re rico olor. Tiene re rico olor esto. Carne deshidratada sabor teriyaki. Capaz es para perros si lo estoy comiendo yo, ¿no? Es para humanos porque es riquísimo. Es que no me va a venir a comer esto. ¿Es de perro? ¿Sí? ¡Wow! No, 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 está re rico. ¿Viste? No es de perros, es de humanos. Y si es de perros, los humanos también pueden comerlo porque es re rico. Oreo relleno de mantequilla de maní. Uh, ya lo abrí, tiene un olorcito riquísimo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cuántos comen acá? No lo puedo creer. ¿Ve cómo se ve? ¿Qué es esto? O sea, no te podés comer un paquete de Oreo solo ni en pedo. Es un montón. Uh, está re rico, ¿eh? Queda re rico así con mantequilla de maní. Creo que me gusta más este que Glorio original. A ver. Usted puede quedarte acá para esto. Sabe mucho a... A mantequilla de maní, ¿viste? Sí. Sabe mucho a esa boca, así que si te gusta eso. Chitos, pero tienen fueguitos. Los chitos es la misma marca, pero no son como los chisitos en Argentina. Se ve que son como galletas bien finitas. Ahora te los muestro. Uy, están re rojos. Evo, miren, están re rojos mal. Tiene la pedo esto. Uh, se te vean. Bueno, este lo comemos otro día. No, mentira, que he probado. Estará muy picante. O sea, ese es Flamin' Hot. Creo que es picante. No es picante, pero está muy rico. Vamos a empezar a picar. Vamos a comer una Oreo para bajar el picante. Estos son unas bolsinas que comen acá, que es bien ácido. ¿Será rico esto? No sé. Tiene toda la pinta de ser re rico igual. Uh, tiene un arco iris. Para alegrar tu día. ¿Te pongo el que me hace? ¿Sí? Y queda como el filtro de Instagram. No es tan ácido. Es muy dulce. Es muy dulce y es súper rico. Es como una gomita con muy rico sabor. Esto se va a acabar rápido. Cereales de Oreo. Son como los frutilux. A mí me gusta comer el cereal sin leche. No tiene sabor a Oreo esto. No, no tiene sabor a Oreo. No tiene sabor a Oreo. Es una mentira esto. Tiene color a Oreo nomás. Es como un cereal normal de chocolate. Diría como son los comorones. Las pelotitas, ¿no? No, no tiene sabor a Oreo. Claramente no. Tenemos estas margaritas también. Son margaritas que están ya hechas. Y vos te lo servís. No necesitas preparar nada. Y te lo tomás y listo. No, no, no. ¿Cómo que más? ¿En serio? Sí. ¿Pero uno está haciendo tarea? Ah, sí, espera. Es rica. No es tan fuerte. Pensé que iba a ser más fuerte. Las margaritas que se sirven en los bares. Generalmente son un poco más fuertes que esto. Creo que es una moda. Si vas a la peleta o algo así. Claro, sí, también. ¿Las margaritas? Sí, sí. O sea, cuando no podés prepararlo vos en tu casa. Es una muy buena opción. No sé por qué le estamos haciendo publicidad a Marca Yankee. ¿Cómo era lo que dijiste vos el otro día? No, en realidad parece que no salí. Hoy tiró a otra también, que es buenísima. Dijo, tengo memoria fotográfica, pero mi cámara no tiene batería. Red Bull de Blueberry. ¿Te gusta Blueberry? Oh, es Blueberry. A mí me gusta mucho Blueberry. Parece uva, ¿eh? ¿Qué te parece uva? Yo como bastante Blueberry, pero en licuado. A ver, vamos a ver qué tal con Red Bull. ¿No se siente Blueberry? O sea, toma en pedo. José se fue a hacer tarea, así que yo sigo solo ahora. Café de Starbucks en lata. Starbucks acá en Estados Unidos está en todos lados. Y bueno, ahora está en los supermercados también. Tiene leche. Es café con leche esto. ¿Ven el color? No es café, café así, solo. Es café con leche. Y es dulce. Parece que tiene bastante azúcar esto, ¿eh? Está rico, pero personalmente yo prefiero un café recién hecho en Starbucks. Esta bebida se llama Mountain Dew. Es verde. La compré solo porque es verde. Vi algo y dije, no, me tomo esto y es radioactivo. Soy Spiderman. Vamos a probarlo. Es un Sprite. Sí, es verde. Es verde, pero es Sprite. Es Sprite verde. ¿Qué onda esto? Me cagaron. Última cosa que vamos a probar hoy. Yo soy fanático de café. A mí me gusta mucho café frío, ¿no? Hay poca gente que toma café frío en Argentina. Pero acá es algo común. Y venden esta botella de 1,4 litros de café. Tiene rico color. Este no es café con leche. Y me parece que no tiene azúcar tampoco. Sí, este es el café que me gusta a mí. Así. Café bien, bien negro. Y bien frío. Uh, está buenísimo, ¿eh? Son las 3 de la mañana. Y no me puedo dormir por la cantidad de cafeína que tomé. Dios mío.